Nuevamente el AMPA ha tomado de sopa a la Universidad de Oriente, donde ya se han robado todos los aires condicionados de la institución, se robaron el cableado, ya van más de 20 robos desde el 1 de junio, desde que la decana nos quitó el sistema de vigilancia de la institución. Queremos que la vigilancia vuelva nuevamente a la institución para que no sigan suscitándose robos dentro de la misma. Además de eso, nosotros estamos exigiendo lo que es el derecho al estudio, pues ya que los profesores continúan de paro y nosotros estamos perjudicando a más de 6.000 estudiantes que no reciben clases diariamente. Es por eso que nosotros decimos profesores que igual le sigan pagando su CETATIC, que igual le sigan pagando su salario, le van a pagar sus utilidades, que pongan la ética ante todas las cosas y que los problemas que tengan con el gobierno, los resuelvan con el gobierno. Que el derecho al estudio lo preseren ante todas las cosas, porque están violando el artículo 102 y 103 de la Constitución, que es el derecho al estudio. Hemos sido víctimas del AMPA y en este momento ya tenemos 22 unidades con presoras de aire acondicionado robadas. Amanecimos con dos unidades con presoras de aire acondicionado del edificio administrativo, una del comedor y una del aula número 15. Además de la caballería que suministra la energía eléctrica hacia el comedor y hacia el área de biblioteca en una parte, sala de lectura. Entonces, bueno, realmente hay una preocupación por lo que está ocurriendo aquí en la universidad. Los profesores en pleno estamos preocupados por las condiciones a las cuales hemos llegado a la universidad. Y, bueno, hacemos el llamado a los cuerpos policiales y al gobierno nacional para que evita el presupuesto correspondiente para poder mejorar las condiciones de la universidad.